El periodo de la economía La gente se pregunta por qué la Argentina Tenemos tanto este sabor y este gusto por los dólares Que es mucho mayor que lo que encontramos en otros países Yo creo que hay muchos factores que aplican esto Pero uno que es muy determinante Es que nos olvidamos que la Argentina Es uno de los países más volátiles del mundo Tengo un amigo que fue al banco En una época del 2011 Donde la gente iba a las cajas de seguridad A buscar los dólares Que le dijeron Bueno, si querés te los busco tus dólares de ahorro Tengo que ir a la casa matriz ¿Pero segura? Le preguntó a la cajera Sí, sí, te los busco ahora en una hora Ah, no, entonces deja, no me los traigas El hecho de saber que están ahí Calma esa ansiedad cambiaria Yo creo que hay razones económicas para que eso sea así Pero al mismo tiempo me parece que esas razones Han sido instaladas de algún modo en ciertos periodos Durante décadas los argentinos crecieron fuertes y saludables Debido a una dieta de carnes y cereales Pero a partir de los años 70 Y por efecto de la prédica de célebres nutricionistas Un alimento comenzó a tomar preponderancia Hasta imponerse totalmente La lechuga Esta planta de raíz pivotante y escaso valor nutritivo Se volvió una obsesión para los argentinos Existen muchas variedades de lechuga Criolla, romana, francesa Pero la que más desvela a los argentinos es la norteamericana Es tanta la demanda de lechuga en Argentina Que su cotización es una cuestión de Estado En la caja fuerte del empresario En la cueva del arbolito En la propina del mozo En la gorra del artista callejero En la mesa del apostador En la vitrina del coleccionista En la cartera de la dama Y el bolsillo del caballero El peso está en casi todas las operaciones De nuestra vida cotidiana Porque a pesar de que perdió 13 ceros Ganarlo, acumularlo y gastarlo Sigue siendo nuestra mayor obsesión Muchos especialistas dicen que manejar la economía de un país Es como pilotear un avión Y en 1991 Y en 1991 el país necesitaba un piloto de tormenta 100 años antes que Domingo Cavallo Carlos Pellegrini había piloteado la crisis de 1890 Creando la caja de conversión Una medida que estabilizó la moneda Dio confianza a los inversores Y logró mantener el peso estable y convertible Durante más de 40 años En 1991 Cavallo quería volver a ese modelo de convertibilidad Pero a diferencia de Pellegrini No lo esperaban 40 años de estabilidad La idea de convertibilidad En realidad sale porque el equipo económico de Cavallo Que habían estudiado las hiperinflaciones de la historia En otros países Y en general casi todas las salidas de una hiperinflación Se habían dado con sistemas tipo convertibilidad Es decir, con un cambio fijo Entre la moneda local y una divisa importante como el dólar Porque eso tenía un efecto psicológico En un momento que nadie sabe cuánto va a valer el dólar De repente te dicen Mirá, este es el valor Está fijo Y están las reservas en el Banco Central Para respaldarlo La relación de uno a uno Era una ficción ya desde el principio Precisamente por ese comienzo De la moneda argentina más apreciado De lo que originalmente se había pensado Pero esa ficción se fue profundizando todavía más en el tiempo En la medida en que a lo largo de esa década La productividad de la economía norteamericana Que es la referencia que hay que tomar Para evaluar las perspectivas del dólar Creció significativamente más Que la productividad de la economía argentina Y por lo tanto Si ese tipo de cambio Era insostenible ya desde el principio Se volvió cada vez más Más ficticio y más desequilibrante El valor de nuestra moneda Está, sin duda Perfectamente asegurado Y nadie Tiene que temer por la evolución futura De la paridad cambiante El peso Que a partir del primero de enero Valdrá igual que el dólar Es una menú Moneda destinada a perdurar Con ese valor Por muchos años Me atrevo a decir Por décadas Nuestro peso volvía a volar en primera clase Y a acodearse con las monedas más fuertes del mercado Desde la cabina El piloto sonreía Mientras iniciaba su vuelo sin escalas al primer mundo Al asumir Cavallo entonces Las reservas eran muy bajas Pero en comparación con los años previos Se habían recuperado en algo Gracias a este ajuste y derrumbe de las importaciones Y sin embargo Básicamente la política Que acuerda con los bancos extranjeros De privatización de las empresas De apertura masiva De desregulación De firmado de tratados bilaterales De inversión muy favorables Para el capital extranjero De permitir Una serie de reformas Que podían hacer que las empresas extranjeras Accedan a Argentina Y se compren Empresas locales Digamos Por bajo precio Toda una serie de transformaciones Que hizo que Digamos En forma muy rápida Las reservas repuntaran ¿No? Basadas No en el ingreso De un saldo exportador favorable Sino en el ingreso masivo De inversiones Y créditos extranjeros Vinculados sobre todo En la primera etapa A las compras De las grandes empresas del Estado A través de la política De privatizaciones Para 1992 Nuestro peso se revaluaba Con respecto al franco Al marco La libra Y la peseta Al final del año La revista Euromoney Eligió a Domingo Cavallo Como el mejor economista Del mundo A esa altura Ya era Supermingo La convertibilidad fue Al principio Un plan Yo diría Muy popular Y de hecho Pocos meses después Hay elecciones Gana el oficialismo Con un buen margen Y Cavallo mismo Pasó a ser una persona Hoy por ahí Parece difícil recordarlo Pero muy popular Al punto de que Cuando él vuelve Mucho más tarde En el 2001 Había un 80% de gente Que estaba a favor De que él Entraba al gobierno De la Rúa Es decir Era una figura Muy asociada A la estabilidad económica Como se estabilizó La economía La gente se sintió Más confiada Para gastar Y hubo un boom Económico Que duró Por lo menos Hasta el efecto tequila Tres años Pero en sí misma La convertibilidad Fue al principio Una política muy popular Por más de tres años Nuestro peso Voló sin grandes turbulencias Pero en 1994 Los títulos públicos Mexicanos Cayeron un 23% Y como consecuencia A los argentinos Un 17% El mundo Conocía el efecto tequila ¡Tequila! La economía Argentina En los años 90 Bajo el plan De convertibilidad Dependía Para la estabilidad De la moneda Y de todo el ciclo Económico Del ingreso de capitales Sea por privatización Compra de empresas locales Sea por compra De bonos De deuda Cualquier evento De cualquier lugar Del mundo Que pusiera en riesgo Este ingreso De capitales Hacía trastabillar El esquema Porque podía suceder Un retiro De capitales De la economía Argentina Y por lo tanto Una desvalorización De la moneda Una devaluación Y una caída Del régimen De convertibilidad El efecto tequila Fue eso Algo que pasó En México En términos De mercados financieros Que generó Movimiento En los actores Del mundo financiero Internacional Donde ellos Invierten Masivamente En una composición Que tiene Un poco de bono De argentino Un poco de bono De México Un poco de bono De rusa De Sudáfrica De Indonesia Y cuando pasa En cualquier lugar Que dice Subió el riesgo De los emergentes Se retiran De todos Al igual México tenía Una deuda Más grande Que la de Don Ramón Con el señor Barriga Y la posibilidad De que ese país Entrara en default Estaba cada vez Más cerca Todos pensaban Que la Argentina Podía vivir Una situación Parecida Pero el piloto De tormentas Voló por todo el mundo A convencer A los mercados De la robustez De nuestro peso Y de paso A pedir un salvavidas Financiero De 3 mil millones De dólares Perdón Pesos convertibles Se solucionó Porque el FMI Acordó un préstamo Muy grande A México Con esto Estabilizó Las expectativas De los emergentes Y en Argentina Esto permitió Con algún acuerdo Con el FMI Y algún reaseguro En políticas internas Favorable Al ingreso De los capitales Extranjeros Que la convertibilidad Tuviera todavía Aire por unos años más La cuestión Es que Supermingo Pudo pilotear La tormenta Del tequila Lo que le dio Más prestigio Y popularidad En el verano De 1995 La revista The Economist Titulaba La moneda Argentina Se fortalece Y a continuación Explicaba Cómo a partir De la convertibilidad El peso argentino Se había valorizado Un 40% Con respecto Al dólar En general La moneda Argentina Desde hace Mucho tiempo No es una moneda De referencia Internacional Y sí En los 90 Digamos Lo vieron Como una moneda Estable Y el mundo Decía Mirá que estable Esta moneda Pero con una característica Era moneda Una moneda Cuya estabilidad Era como prestada Por así decirlo Era una estabilidad Asociada Que valía Lo mismo Que un dólar Pero no era vista Como son Vistas por ahí Otras monedas De países emergentes Hoy Que sin estar fijas Frente al dólar Fluctuando Frente al dólar A veces le ganan A veces pierden Contra el dólar Pero son vistas Como monedas De valor Que no pierden Sistemáticamente valor Estoy pensando En el peso chileno El dólar australiano El real Son monedas respetables Pero digamos Por mérito propio La Argentina No tuvo eso en los 90 Cavallo no gozaba De la prosperidad Que gozó Pellegrini Pero la durísima Reforma del Estado Impulsada por Menem Había reducido Al déficit fiscal Del 8% Del Producto Bruto Interno Anual Al 0,5% Eso Más los fondos Obtenidos por las privatizaciones Inversiones extranjeras Y mucha Pero mucha Especulación financiera Le dio al ministro El oxígeno necesario Para mantener El peso en vuelo Y al gobierno La estabilidad necesaria Para pensar En una reelección En la primera etapa Básicamente Los sectores Más perjudicados Fueron Los que Eran despedidos O víctimas Del proceso De privatización De las empresas Públicas Un montón De trabajadores Que perdieron Su empleo Que aceptaron Retiros voluntarios Jubilaciones anticipadas Que provocó Cierta demora En su efecto social Más grave Porque las indemnizaciones Eran importantes Y ahí fue el auge De la remisería Del kiosquito Que durante un tiempo Generó Que el impacto De quedarse sin trabajo No se sufriera Más adelante El desempleo De los trabajadores Ya no se da Solo En las empresas Del estado Que despidieron En forma masiva A trabajadores Durante el proceso De privatizaciones Donde cerraron Áreas enteras De esas empresas Sino que La política De apertura económica Con un dólar Fijado A una cotización Relativamente baja Generó Que muchos sectores Productivos Locales No pudieran Competir Con los productos Importados Y viene El cierre En forma masiva De todo lo que es La producción Industrial Sobre todo De la pequeña Y mediana empresa En los distintos Cordones industriales Del país El efecto principal Que tuvo esta constelación Sobre el aparato Productivo argentino Es Una modernización Heterogénea Porque Fue más barato Importar bienes De capital Etcétera Entonces En algunos sectores Se dio un proceso De modernización Pero al mismo tiempo Con despantelamiento De capacidades locales Y el El resultado De eso Fue Bancarrota Quiebre De un sinnúmero De empresas Importantes En particular Pequeñas y medianas Empresas Pero algunas Algunas grandes También Y sobre todo Un crecimiento Muy fuerte De la desocupación Pero una vez Que Menem Fue reelecto El vuelo De la convertibilidad Empezó a atravesar Cada vez Más turbulencias Ya había un 18,6% De desocupación Solo en 1995 Se perdieron 500.000 puestos de trabajo A este sector golpeado De los desocupados Se le van sumando A partir ya del año 98 Otros sectores Que dan cuenta Del achicamiento De la economía Producto de las políticas De ajuste Las políticas De reducción Del mercado interno Que se empiezan A implementar Cuando ya El ciclo especulativo De ingreso De capitales Ya no es favorable Para el país Sino que empieza El proceso De retirada De capitales Y se intenta Mediante el endeudamiento Del Estado Sostener En el tiempo La convertibilidad Empiezan las reducciones En los pagos De las jubilaciones La demora En los pagos A los docentes Los retrasos En los pagos A los empleados A los que tenían Alguna pensión Alguna jubilación Y el descontento Ya empieza a ser Más masivo Sin embargo Las turbulencias Que más molestaban Al presidente Eran las que generaban El carácter Díscolo del piloto Fue así como En pleno vuelo El comandante De la convertibilidad Fue arrojado Por los aires En su lugar Tomó el timón El presidente Del banco central Roque Fernández Un ministro De bajo perfil Incapaz De opacar La figura Del presidente El piloto ideal Para mantener El vuelo De la convertibilidad Que a medida Que pasaban Los meses Se iba quedando Sin combustible Cuando en 1999 Llegó al gobierno Fernando de la Rúa El vuelo De la convertibilidad Tenía el tanque En rojo Sin embargo Nadie hablaba De aterrizar El nuevo presidente Conocía a Cavallo Desde hacía muchos años Y quería que el padre De la criatura Fuera el piloto De la tormenta Pero el sector Alfonsinista Que integraba La alianza Impuso como ministro A José Luis Machinea Y la primera reacción Ante Esa ingeniería En reversa Que ya estaba en marcha Con condiciones económicas Internacionales También adversas En términos de tasa De interés Del precio De lo que exportábamos La soja Por ejemplo La primera reacción Fue esto de Tratemos de generar Un shock de confianza Y el shock de confianza Fue tratemos de ordenar El campo fiscal Hagamos un ajuste Subamos impuestos Y la verdad es que Como dice un libro de texto Cuando vos intentas hacer eso Lo que ocurre Es que agravás El ciclo descendente En general Lo que pasó En la profesión De los economistas De Argentina Es que Muchos pensábamos Salir de la convertibilidad Tiene un costo enorme Y entonces Hagamos todo lo posible Para mantenernos Como podamos Hasta que mejoren los tiempos Porque el costo de salida Es muy grande Retrospectivamente Muchos creemos Que eso fue un error Y que habría que haber salido En algún momento De una manera Más ordenada De lo que terminó siendo En sus primeros días Al mando de la cabina El comandante Machinea Lanzó una dura Reforma tributaria A la que los medios Bautizaron como El impuestazo Por primera vez El impuesto a las ganancias Se aplicaba A los salarios De la clase media Se extendía el IVA A rubros tales Como el transporte Y la medicina prepaga Y se aumentaban Los impuestos internos Sobre artículos de lujo Tales como el agua mineral Meses más tarde Machinea aplicaba Un recorte del 13% A los sueldos De los estatales Y a las jubilaciones Lo que lo hizo Muy popular a él Y también a su madre Para el año 2000 Más de 100 empresas Argentinas Se mudaban a Brasil Aprovechando las ventajas Que le daba El real Recientemente devaluado Mientras tanto La clase media Volvía a una práctica Anterior al tiempo De los fenicios El trueque Con la crisis bancaria De 2001 y 2002 Se produce Una expansión Sin límites Para nosotros Que manejamos Quizás Mil o dos mil personas En una participación Digamos Constante ¿No? Este terrible Tembladeral Que produjo La crisis económica De esa época Generó Seis mil Clubes de trueque Y cerca de Dos millones Doscientas mil personas Que se incorporaron Porque bueno Si no era Por los depósitos Que habían quedado Capturados en el corralito O la desaparición De los subsidios Que se otorgaban Al desempleo Bueno La gente no tenía Ningún otro camino Y muchísimos argentinos Muchísimos argentinos Optaron Por sumarse A esta organización Para el mes de octubre El vuelo de la convertibilidad Se sacudía tanto Que el vicepresidente Decidió abandonar la nave Llevándose con él A parte del gobierno Solamente un milagro Podía frenar la catástrofe Y ese milagro Ocurrió El 18 de diciembre Del año 2000 El fondo monetario Enviaba a Argentina El salvavidas financiero Más grande De la historia Un paquete de ayuda De casi Cuarenta mil millones De dólares Que los publicistas Del gobierno Bautizaron Blindaje La última etapa Del gobierno De la alianza Está enmarcada En un intento Desesperado Por Hacer permanecer La convertibilidad Cambiaria Vienen negociaciones Como fue el blindaje Con el FMI De acuerdos De planes de ajuste A cambio de un refinanciamiento De algunos Vencimientos Y vienen políticas Como fue el megacanje Donde directamente Se pacta Y se acuerdan Tazas de default A 30 años Del 12-15% En dólares A cambio de estirar Los plazos de vencimiento Por unos meses Intentos desesperados De gobiernos Que ponían Por delante De los intereses generales Podemos decir De la economía argentina De un mediano Largo plazo Sus intereses políticos De corto plazo De evitar Que le estalle a ellos La crisis Y eran capaces De firmar Cualquier compromiso Por tal de patearlo Un par de meses Y seguir tirando Y como si los 10 años Del turco Hubieran sido pocos En febrero de 2001 Volvíamos a estar Meados por los camellos La crisis de Turquía Destruía la confianza En los países emergentes Y el estancamiento De la economía local Se siguió profundizando Finalmente El blindado machinea Salía eyectado Por la cabina El presidente Volvía a pedir Que el avión Lo piloteara a cabalo Pero sus Correligionarios Le impusieron A un ministro de raza El bulldog Ricardo López Murphy Fiel a su apodo Las medidas De López Murphy Fueron A cara de perro Para López Murphy El despilfarro estatal Era uno de los lastres Que frenaba Ese crecimiento Para eliminarlo Despidió A empleados públicos Lanzó nuevas privatizaciones Recortó los fondos A la educación Y achicó el presupuesto De las universidades Una semana después De su discurso Para eliminar el lastre Lo tiraron a él Y así fue como El avión de la convertibilidad Recuperaba A su piloto original Exactamente Diez años después Del despegue De la convertibilidad Volvía a su creador Pero para hacerse cargo De la nave Exigió Superpoderes Superpoderes Dentro de esta noción general De recuperar la confianza De los mercados Hubo Estos El blindaje Y el megacanje El primero de Machina Y el segundo de Cavallo Que fueron intentos Por mostrar La Argentina tiene crédito El megacanje Era más Un mecanismo de mercado Como ya Los organismos No nos están prestando mucho Y Estados Unidos No nos quiere prestar Bueno Busquemos de alguna manera Financiamiento En los mercados Alarguemos los plazos De nuestras deudas En el mercado Claro que el mercado Te cobra por esos servicios Y entonces hubo que pagar Unas tasas de interés altísimas Fue sin duda Una medida Desesperada En mi opinión Los economistas De la alianza Eran conscientes De que eso era Imposible De ser Sostenido Digamos Pero al mismo tiempo El gobierno De la alianza No estaba dispuesto A pagar los costos políticos De la salida De la convertibilidad Y prefirió Mantener Esa trayectoria A una costa De seguir aumentando Los desequilibrios Con la idea De que De algún modo Se iban a encontrar Mecanismos nuevos De financiamiento De ese desequilibrio En ese sentido Caballo Rápidamente Busca Mantener La apoyatura Del Fondo Monetario Internacional En el contexto De una Argentina Que se derrumbaba Y en un contexto De fuga de capital Plantea Una estrategia Muy brutal De ajuste fiscal Que es el denominado Déficit cero Pide superpoderes Para poder hacer Cualquier cosa Desde rebaja De salarios Y jubilaciones Hasta vender Los activos Que hubiera que vender Este Y al mismo tiempo Este que hace esto Establece Un criterio Que es En lugar de Buscar un mecanismo De devaluación Incorporar En lo que sería Una canasta De monedas Como patrón De referencia Que sustituyera El uno a uno Al incorporar Una canasta De monedas Esto permitía Se supone Ir relajando La relación Con el dólar Y consecuentemente Ir generando Una suerte De devaluación Más Más Pautada Obviamente Que esto Se sostuviera Dependía Del financiamiento Externo Este Y cuando el Fondo Monetario Internacional Dijo que no Este Y se cortó La asistencia financiera Que tenía la Argentina Todo se derrumbó En el mes de agosto Elrecio Cavallo Seguía sin aflojar billetes Para pagar las obligaciones Con las provincias Lanzó un bono Debutaba el LeCop ¿Se me puede arreglar? Sí Che, ¿Sabés qué? Te voy a pagar con patacones Y LeCops Uy LeCops me matás No, pero es lo único que tengo Bueno, estoy bien En total En diciembre del año 2001 Había 14 monedas Cuasi monedas En realidad Que representaban El 60% Del circulante Si no hubiera sido así La depresión Que empezó A mitad del año 2000 1998 Hubiera sido mucho peor Pero en tanto y en cuanto El ajuste en curso Era de una magnitud Realmente insostenible Las cuasimonedas Fueron un mecanismo Que permitió prolongar Este La agonía Del régimen convertido Fueron mecanismos De ilusión Del ajuste Y mientras el avión De la convertibilidad Caía en picada Miles de argentinos Iban a Ezeiza A tomar otro vuelo Emigraban Y en sus valijas Se llevaban Los últimos dólares Y euros Que habían podido Retirar Del sistema bancario Cualquier persona Dado que el sistema Bancario Tenía un régimen Bimonetario Podía era Hacer un depósito En plazo fijo Llevaba pesos Y entonces Cuando depositaba Sus pesos En la ventanilla El cajero Le preguntaba En qué moneda Quería hacer El plazo fijo 100 pesos O en dólares Ahí no había Un dólar Había un tipo Que había llevado 100 pesos Y el cajero Le anotó Que tenía 100 dólares Es decir Que ese tipo Podía ir Y reclamar 100 dólares Pero esos 100 dólares No tenían Ningún respaldo Digamos Porque no había Contra eso Ninguna contraprestación Tal Era como si El banco Ese Hubiera emitido 100 dólares Que decía Que los tenía El señor fulano En su cuenta De ahorro Digamos Entonces La expansión De la tenencia De dólares Tanto como Efecto riqueza Como para gasto En Argentina Fue todavía mayor Porque no solo Eran los dólares Que efectivamente Ingresaba Sino los dólares Que ficticiamente Los bancos Creaban Digamos Una especie De Digamos así De Populismo De derecha Ya no le decían Populismo ficticio En donde esta Era una sociedad Que de golpe Se había convertido En una sociedad rica Y esto Sin duda Genera Voluntades Genera voluntades A favor Digamos Incluso Cuando después Todo esto estalla Esa sociedad No comprende Muy bien Que pasó Asocia Digamos A que Ahí hubo Una suerte De robo Generalizado Es decir Alguien se llevó Alguien se llevó Todos esos dólares Lo cierto es que Esos dólares No habían estado nunca Y así fue Como el primero De diciembre De 2001 La convertibilidad Se quedó Definitivamente Sin combustible El modelo Comenzaba a mostrar El tren De aterrizaje El día anterior Al anuncio De lo que se llamó El corralito Se habían retirado Mil quinientos Millones de dólares Los arristas Se valían De cualquier artimaña Para extraer Más que los 250 dólares Que el ministro Permitía retirar Por semana En los siguientes Quince días Se abrieron Seiscientas mil Cuentas bancarias La tía El abuelo El cuñado El vecino Todos al cajero Con su tarjeta De débito A este particular Fenómeno Se lo llamó Coteo Cuando Digamos El grueso De la gente Se empieza a dar cuenta De que la convertibilidad Era un artificio Que era inviable Porque no había Tantos dólares Como para que Aquel que tenía Un peso físico O un depósito Hecho en un banco Dijera Me lo llevo Y dame los dólares Cuando eso Empieza a ocurrir El sistema Como un todo Empieza a demostrar Que no va a poder responder Cuando empieza a demostrar Que no va a poder responder Lo que ocurre Es una suerte De profecía autocumplida Entonces todos van a buscar Sus depósitos Cuando todos van a buscar Sus depósitos Efectivamente no está la plata La respuesta Que desde el gobierno Se dio a eso Fue el famoso corralito Y el corralito Era una manera De decir De ponerles Como si vos tuvieras Una bañadera Si te estuviera yendo el agua Y no tenés un tapón Y lo que haces Es poner una toalla No permito Trato de que no se me vaya por acá Y eso tarde o temprano Empieza a gotear Ese corralito Fue explosivo ¿Por qué? Porque por un lado Se permitía Que todos los que habían Depositado pesos Esos pesos Se convirtían en dólares Y todo lo que era Plazo fijo Se convirtiera A depósitos a la vista Con lo cual En 15, 20 días Se terminaba Y los préstamos A las familias Los prendarios Comerciales Personales Estaba la posibilidad De dolarizarlos ¿Por qué? Porque el objetivo final Del gobierno De la alianza Era dolarizar La economía Pero bueno Terminó Terminó el gobierno Y felizmente No se dolarizó Pero el goteo Consistía En el retiro Paulatino De los fondos Para evitar El corralito Que había creado El ministro Cabano En medio del desastre Con los depósitos Confiscados Y el país Inundado de bonos El dólar Seguía valiendo Un peso Y así fue Que el piloto Que fue convocado Para aterrizar La convertibilidad La terminó estrellando En solo una semana Por Casa Rosada Habían pasado Cinco presidentes Uno había declarado El default Más grande De la historia Y además Había propuesto Una nueva moneda No convertible El argentino Que iba a convivir Con el dólar Y el peso Como no tenía oro Para respaldarlo Planeaba hipotecar La casa de gobierno Y otros bienes Del estado La verdad Que es difícil Saber Cómo hubiera terminado Todo eso Pero Rodríguez Hizo cosas Inesperadas En primer lugar Planteó La suspensión De los pagos De la deuda Pública Y había por detrás De eso Cierta idea De investigación De la deuda Lo cual En el contexto De aquella Argentina Era un planteo Inteligente Ahora Junto con eso Intentó Por la vía De la emisión De otra moneda Que nunca emitió Porque lo echaron Evitar La salida Devaluacionista Que venía Reclamando El poder económico Más concentrado Adolfo Rodríguez Ha planteado Una estrategia Distinta Que es Ir emitiendo Una moneda Que se vaya Devaluando Progresivamente Respecto al peso Pero evitando La devaluación Brutal Lo que uno puede Pensar Es que por detrás De esa De quien estuviera Diseñando eso Había una idea De salida gradual De la convertibilidad Que no duró Absolutamente nada Porque el bloque Que estaba expresado Por Dualde Y que estaba Respaldado Por este conjunto De grupos empresarios Y que tenía A la unión industrial Argentina Como principal Lobista Planteando Devaluación O muerte Lo sacó De la presidencia De manera inmediata Y se produjo El salto cambiario Brutal Del colapso De la convertibilidad Los argentinos Nos debatíamos Entre el abismo económico Y la anarquía política Sin embargo Había una gran noticia Ningún argentino Pensaba en un gobierno Que no fuera civil La democracia Acababa de cumplir 18 años Ya era mayor de edad Y era indestructible En los primeros días Del año 2002 Asumió un gobierno De emergencia El nuevo presidente Debía encontrar Una solución Al corralito Pero la salida De la convertibilidad Era un laberinto De intereses Por un lado Estaban los ahorristas Que buscaban Recuperar sus depósitos En dólares Por otro lado Las grandes empresas Que buscaban Pesificar sus deudas Y los bancos Que no tenían Dinero suficiente Para devolver Los depósitos Además Además estaba La corte suprema Menemista Cuyos desprestigiados Miembros Atravesaban Un largo juicio político Y para presionar Al gobierno Emitían fallos A favor de los ahorristas Contra el corralito La salida De evaluacionista De la convertibilidad Tiene por detrás A esta oligarquía Diversificada Como el poder principal Y es una salida Que implica Una transferencia De casi El 10% Del producto De la Argentina En términos De ingresos Y riqueza Hacia Digamos Desde los sectores Populares Y los trabajadores Hacia esta cúpula Empresarial Que se había consolidado En términos De exportación Y en términos De depósitos En el exterior Eso es Lo que De alguna manera Conduce La gestión Dualde Dualde sabía Que si la corte suprema Abría el corralito Los principales bancos Iban a caer En cuestión de días En medio De la encerrona El presidente Hizo una promesa Que sabía Que nunca Iba a poder cumplir Quiero decirles Que van a ser Respetadas Las monedas En que hicieron Sus depósitos El que depositó Pesos Recibirá Pesos El que depositó Dólares Recibirá Dólares Pesos Dólares Pesos Pesos Nosotros En el 2002 Devaluamos Y pesificamos Porque imagínense Lo siguiente Si no hubiéramos Pesificado Había 6 millones De préstamos Personales Y 500 mil Préstamos Hipotecarios Y 500 mil Comerciales Si no hubiéramos Pesificado Y como todo Estaba Dolarizado Todas las deudas Se hubieran crecido Tres veces Y las cuotas Tres veces ¿Qué economía Puede salir De una recesión De una depresión Cuando las deudas Se triplican? No hay ningún caso En el mundo La única manera Era pesificar ¿Y a qué valor Pesificar? A la paridad previa Porque vamos a suponer El 30 de diciembre Del 2001 Alguien tenía una deuda De mil pesos Mil dólares Y al otro día La deuda esa Son tres mil pesos ¿Con qué derecho? La deuda Seguía siendo Mil pesos Más la tasa De interés Más la actualización Por inflación Eso era lo más equitativo Ocurre que Dualde había dicho Contra la idea Que nosotros teníamos De que quien recibía Dólares Quien había depositado Dólares Recibía dólares Con lo cual Para los ahorristas Hubo que poner Un tipo de cambio Diferencial De uno Los depósitos Se devolvían A uno Cuarenta por dólar Más la actualización ¿No? Entonces Efectivamente Tuve una simetría Pero la simetría Fue de los ahorristas Y no de los préstamos La pesificación Perjudicó A ochocientos mil Tenedores De plazos fijos Por otro lado Licuó Las deudas De las grandes Empresas Y de los pequeños Deudores hipotecarios Como muchas veces En nuestra historia El país Quedaba dividido Entre los que Se hundieron Y los que Se salvaron El 28 de marzo De 2002 Remes Lenikop Convocaba A una conferencia De prensa Para hacer un anuncio La Argentina Había dejado De caer La pesificación Había arrasado Con muchos ahorros Podado muchas deudas Pero sobre todo Había allanado el camino Para un nuevo comienzo El país Volvía a tener Pista Para un nuevo despegue Para comenzar El nuevo vuelo Dualde convocó Como ministro De economía A Roberto Lavagna Lavagna Era de los Economistas A mano Del justicialismo El que quizás Más visibilidad Externa tenía Porque en su momento Había comandado Las relaciones Comerciales Internacionales De la Argentina El hecho De que por otro lado Él hubiera hecho Esa función Precisamente En el marco Del gobierno radical En el marco Del gobierno De Alfonsín Mostraba Que de algún modo Era más Un economista De Estado Digamos así Que un economista Partidario Lavagna Se encontraba Ante dos desafíos Salir del default Más grande De la historia Y desarmar La bomba económica Que había dejado El corralito Una bomba compleja Y con opciones cruzadas Abrir el corralito Y provocar La caída De los bancos O proteger A los bancos Y perjudicar A los ahorristas El ministro Decidió Un tercer camino Ofreció Bonos voluntarios A los ahorristas Quienes comprendieron Que las pérdidas Eran inevitables Y lentamente Lo fueron aceptando La estrategia De Lavagna Fue efectivamente Tratar de Inyectar Ciertas dosis De confianza Sobre Sobre El sistema financiero En líneas generales Lo que Lavagna Negocia Digamos En ese momento Es Un cierto Achicamiento Del sistema financiero Se produce En ese marco Un efecto De concentración Del sistema financiero Entonces el sistema financiero Que surge De esa negociación Es un sistema financiero En términos de Número de entidades Más chicos Y en términos de Las Precisamente por lo mismo De las porciones De mercado Que tomaba cada uno Más concentrado Ese es un primer Gesto Una primera medida De algún modo Para tratar de volver A construir un sistema Financiero viable Por esos días De 2002 El dólar Ya rondaba Tres pesos Con cincuenta El producto bruto Caía un once Por ciento La desocupación Llegaba al veintiún Por ciento Y la inflación Al cuarenta Por ciento A primera vista No había nada Que festejar Pero la semilla De la recuperación Económica Ya estaba plantada Cuando hay una crisis Lo suficientemente grande Que cambia Para llamarlo de alguna manera La configuración De la macroeconomía Generalmente siempre Hay un rebote ¿Qué le pasaba A la economía argentina? Era como si algo La estuviera ahorcando Y no podía hablar Y eso lo soltó ¿Qué son las dos cosas Que ahorcaban? Los dos dedos El índice y el pulgar Una era el peso De la deuda Y otra es que el tipo De cambio Se había vuelto Poco competitivo Entonces Cada vez producías Menos en la Argentina Y por ende Generabas más desempleo La mega devaluación Te hizo ser competitivo De golpe El default Te hizo dejar de sacar Los recursos de la economía Para pagar deuda Entonces Cuando esas dos cosas Se liberaron Argentina volvió a crecer De hecho Cinco meses después De lo peor de la crisis Argentina estaba creciendo fuerte Y a su vez Como hubo inflación Muy alta en el 2002 Los recursos fiscales Crecieron muy rápido Las demandas Todavía sobre el gobierno Eran pequeñas Entonces también Pasaste a tener Superávit Entonces Argentina De golpe tenía Superávit Tipo de cambio Competitivo Y no tenía que pagar deuda Es como que liberás Muchos recursos Para la actividad económica El 25 de mayo De 2003 Asumía Néstor Kirchner Para ese momento La deuda externa Argentina Alcanzaba El 140% Del Producto Bruto Interno Una de las primeras Medidas del nuevo presidente Fue conservar a Lavania Como piloto De la economía Cuando Kirchner Cuando Kirchner se compromete En su negociación Dentro del Patio Justicialista Y en particular Con Dualde A mantener a Lavania Como ministro de economía Eso tiene que ver Con que Efectivamente Lavania Mostraba Haber sido El piloto De una Tormenta perfecta Digamos Y de algún modo De haber encaminado La economía La economía Empieza a dar signos De reactivación Ya hacia el último trimestre Del 2002 Siempre Con una situación De desempleo Abierto Muy grave Pero como también Están cambiando Algo Los vientos internacionales A favor Ya en ese En ese momento Empiezan a A mejorar Los términos de intercambio Los precios De las exportaciones Argentinas Etcétera Entonces empieza a haber Una cierta recomposición De las cuentas De las cuentas externas Y al mismo tiempo En la medida En que Había Capacidad ociosa Elevada Eso permitía Cierta reactivación De la economía Sin comprometer Nuevos recursos De inversión Y demás Y tampoco Kirchner tenía A mano A mi modo de ver Ninguna otra figura De peso De la economía Entonces Yo creo que probablemente No haya sido un costo Para Kirchner Aceptar que Lavagna Seguirá siendo Su ministro de economía Digamos Si no más bien En ese momento Probablemente Lo haya visto Como un activo De su propia candidatura Creo que los argentinos Somos un poco propensos A creer Bueno Descubrimos la pólvora Particularmente En estas cuestiones monetarias Entonces cuando viene La convertibilidad Decimos Bueno Descubrimos este sistema Que nos va a funcionar Y creo que con Si esa fue la fantasía Del 1 a 1 Creo que también hubo Una fantasía Del 3 a 1 Que fue la de Lavagna Con Dualde Y después con Kirchner Que la idea era Bueno Si nuestro problema En los 90 Es que éramos un país caro Y se nos complicaba Para competir Vamos al otro extremo Tengamos una moneda Muy devaluada Por lo tanto Medido en dólares El país es muy barato Y por lo tanto Va a ser negocio Producir en la Argentina Efectivamente Como la convertibilidad Durante un tiempo Eso funcionó En este caso Con aumentos En el producto Y en el empleo De todas estas empresas Que eran de repente Más competitivas Ahora Si vos agarrás Cualquier libro De texto de economía Te dice que si vos Devaluás mucho Una moneda Más tarde O más temprano Eso te lleva A inflación La convertibilidad Y lo que podría llamar La fantasía del 3 a 1 Padecieron como el mismo pecado Que es Funciona un tiempo Y entonces Equipo que gana No se cambia Esto me va a funcionar Para siempre Cuando asume Kirchner Se dan algunas cosas Que a mí me parecen interesantes Siempre se dice Que Kirchner sabía de economía Yo creo que Kirchner No sabía de economía Pero en momentos de crisis Lo importante no es Saber uno de economía Y tampoco es necesario Que un presidente sepa De justicia De relaciones internacionales De salud De educación De economía Cuando sobreviene la crisis Es importante Que alguien marque el rumbo Y Kirchner marcó Muchas veces Con decisiones económicas El rumbo Entonces ¿Qué cosas? Una era la reestructuración De la deuda La renegociación Otra fue subir El salario mínimo Vital y móvil El mínimo De jubilaciones Entonces Tomó medidas Que el mercado Solo no hubiera tomado Y que orientaron A la economía Y a los actores económicos En tomas de decisiones Posteriores Para cierto lugar Y yo creo que eso Fue muy importante El primer vuelo Fue hacia Dubái La Wall Street Del desierto La idea Del nuevo presidente Era conseguir Una quita Del 75% En la deuda externa La reestructuración De la deuda Generó Primero Un alivio En cuanto a que No había Vencimientos Inminentes Todo el tiempo Que es mañana Hay que pagar Estiró mucho Los plazos Con una tasa De interés Interesante Interesante Que baja Le permitió a Argentina Tener recursos Suficientes Para que la propia Economía Los utilizara Y no para pagar Deuda afuera Y con eso Le brindó Cierta holgura Cierta certidumbre En un tiempo Muy importante Se comenta Se dice Que La Habana Hubiera arreglado Digamos así En términos Menos duros De los que Kirchner Terminó proponiendo No me consta Que eso Haya sido así No tengo idea Pero en todo caso Lo cierto es que Ese tándem Efectivamente Consiguió Una Una reestructuración Que a la larga Se vio como muy Como muy exitosa En un momento En el que además Ya la situación Internacional En términos comerciales Evolucionaba Muy favorable Para la Argentina Eso Terminó de generar Un cuadro Propicio Digamos así Para seguir Sosteniendo La onda De crecimiento Un año más tarde Se presentó La propuesta Definitiva Del canje Y los servicios De la deuda externa Pasaron del 22% Al 10% De la recaudación Estatal Ese mismo 2005 Todas las cuasimonedas Dejaron de circular El país quedó De nuevo Unificado Monetariamente En el año 2007 Kirchner Completaba su mandato Con una economía Que mantuvo Un crecimiento Sostenido Era la primera vez Desde 1983 Que pasaba algo así Y el peso Volvió a ser Protagonista De la economía Nacional Nuestra sufrida Ultra resistente E indestructible moneda Que a pesar de todo Se resiste a ser verde Como la lechuga Nuestra sufrida Nuestra sufrida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.